Una nueva investigación del hospital pediátrico Bambino Yesu permitirá desarrollar nuevos tratamientos contra el cáncer. Se trata del descubrimiento sobre el mecanismo de división celular de los tumores. Según informó el Hospital de la Santa Sede este jueves 16 de abril por medio de un comunicado, en una investigación conjunta con la Universidad de Roma Torbergata y otros centros europeos y estadounidenses, publicada en la revista Nature, se ha conseguido identificar los mecanismos del ciclo celular por medio de los cuales las células, también las tumores, maduran y proliferan. Dichos mecanismos eran la gran piedra angular de la lucha contra el cáncer, una respuesta que se trataba de dar después de décadas de investigación científica y de planteamiento de hipótesis. Las conclusiones a las que ha llegado la investigación del Bambino Yesu y sus asociados arrójanlo sobre que regula la vida de la ciclina D, la molécula esencial en la división celular. El interruptor que enciende y apaga la actividad de la ciclina D es una proteína llamada AMBRA 1. Cuando no funciona, se desencadena un proceso que lleva a la rápida formación de muchos tipos de tumores, se detalla en el comunicado de prensa del hospital. Este descubrimiento abre el camino a terapias específicas que inhiben el sistema de defensa de las células malignas hasta su autodestrucción. En el comunicado se explica que el ciclo celular consiste en una serie de eventos concatenados y finamente regulados que permite la división de las células, un proceso vital por medio del cual desde un óvulo fecundado se forman las células de todo el organismo, así como el proceso mediante el cual las células de la piel, de la sangre, de los órganos se renuevan. Este proceso está regulado por las ciclinas, un grupo de proteínas clasificadas con las letras A, B, C, D y sucesivas. Cada una de ellas cumple un trabajo específico de división celular que se producen y destruyen en una alternancia precisa hasta el nacimiento de nuevas células. De estas moléculas se conocía ya casi del todo el mecanismo de regulación, excepto, hasta hoy, la ciclina D. Con el estudio coordinado por el bambino Yesu se define finalmente el proceso entero, se subraya en el comunicado de prensa. Se explica también que, en el curso del proceso de división, los genes responsables del control del ciclo celular, pueden sufrir mutaciones las cuales se encuentran en el origen de muchos tipos de tumores. Estas anomalías se desarrollan en general durante la replicación del patrimonio genético, DNA, que se transfiere a las células hijas. Si el mecanismo falla, los posteriores errores acumulados en esta fase crucial se convierten en causa de mutaciones, tumores y muerte celular, concluye el comunicado.